Hola Si es poder Dijiste que sin mí Podrías vivir que estabas bien Que no sea falta que pensara más en ti Que la vida te sonríe Y que todo sabe a mí Que lo nuestro se ha quedado en el ayer Y tuve que adaptarme a la terrible soledad Quiero designarme a no tenerte nunca más Como duele el corazón Cuando pierdes un amor Pero tienes que aceptar la realidad Tú me dijiste que te extrañaría Pero ya no te extrañé También dijiste que tu amor fue mentira Y eso nunca lo pensé Tú me dijiste que no me querías Y te dejé de querer También dijiste que me olvidarías Y por eso te olvidé Y esto es potente Me cuentan que ahora sufres Como yo sufrí también Es un error lo que dijiste aquella vez Hoy mi mundo es diferente Como siempre lo soñé Y el pasado de mi mente lo borré Tú me dijiste que te extrañaría Pero ya no te extrañé También dijiste que tu amor fue mentira Y eso nunca lo pensé Tú me dijiste que no me querías Y te dejé de querer También dijiste que me olvidarías Y por eso te olvidé Y por eso te olvidé Y por eso te olvidé Y por eso te olvidé